TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Analistas del conflicto confirman que desde Colombia se estarían formando mercenarios para el crimen transnacional, tal como lo evidencian la muerte del fiscal paraguayo, la muerte del presidente de Haití y el más reciente, la del candidato a la presidencia de Ecuador. La policía ecuatoriana confirmó que el sospechoso de asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, era colombiano. El sicario resultó herido por el cruce de balas con el personal de seguridad y luego falleció en una ambulancia. El gobernador Aníbal Gaviria teme que en Colombia y el departamento suceda lo mismo que en Ecuador. Según la MOE, Antioquia es el segundo departamento con más violencia contra líderes políticos. A Medellín han llegado más de 238 mil extranjeros venezolanos, muchos de ellos en condiciones de pobreza y calle. La Corte Constitucional confirmó que la Procuraduría General de la Nación sí puede sancionar a funcionarios de elección popular. El Departamento de Justicia de Estados Unidos cerró las investigaciones contra el Grupo Aval y su subsidiaria Corfi colombiana por el escándalo de los sobornos de la multinacional Odebrecht. El presidente Gustavo Petro cuestionó el papel de las entidades y organismos de control del gobierno. Estudio de la Cepal reveló que Latinoamérica tiene potencial para la inteligencia artificial, pero hay limitaciones económicas y sociales que frenan su avance. Por un cupo a la semifinal de la Copa del Mundo, la Selección Colombia enfrentará a Inglaterra. Todos los detalles de la previa del compromiso más importante para la Selección Colombia femenina de mayores en minutos. Urabá tendrá un centro de alto rendimiento que, además, servirá como sede de eventos y ferias. El canal que emociona recibió dos premios Createi por sus contenidos, La Sinfonía de los Bichos Raros y Cristina Llamando a Tierra. El certamen es considerado el más importante de la televisión iberoamericana. Estamos orgullosos. Teleantioquia cumple 38 años. Para quererte y que nos quieras, te diviertas y nos veas, estamos acá para ti.